ok vamos a empezar directamente no hay intro porque hay muchas noticias al día de hoy pero diré esto ayer no hubo noticias porque tuve que ir al hospital y duré mucho tiempo salí tarde de la noche la razón que fui fue porque sentí un dolor en el pecho cerca del corazón y me asusté fui para que me hicieran todo me hicieron análisis de sangre electrocardiograma y también rayos x y todo está bien los doctores dicen que estaba bien y muy bien que también fui a atenderme ellos dijeron que se trataba de alguna elección muscular porque esto empezó cuando yo fui al gimnasio puedo ir al gimnasio todo bien y gracias y un saludo a las personas que se preocuparon por mí y me enviaron mensajes de si todo estaba bien si lo está vamos a empezar directamente en la primera parte de este vídeo hablaremos sobre r kelly que al día de hoy que es una noticia grande fue sentenciado a 30 años en prisión y en una cárcel federal para quien no sepa quién es r kelly esta canción te puede refrescar la memoria ya sabes quién es él él fue declarado culpable de nueve cargos federales que incluyen crímenes sexuales y tráfico de humanos increíble él tiene 55 años con estos 30 años puede pasar el resto de su vida en prisión r kelly irá a prisión por 30 años por tráfico sexual explotación sexual de un niño secuestro y otros delitos relacionados con el sexo en septiembre un jurado declaró culpable a r kelly de los nueve cargos un cargo de extorsión y ocho cargos de violación de la ley de men la ley de men prohíbe el transporte interestatal de mujeres para uso inmoral como la prostitución y servicios sexuales los abogados de r kelly pidieron que le dieran el mínimo 10 años pero los fiscales querían que le dieran más de 25 años los abogados de r kelly argumentaron que él tuvo una infancia muy dura que fue violado por familiares y también violado por un landlord pero la jueza no cogió esa y como quiera le dio una pena muy alta 30 años en prisión y le dijo a r kelly tú convertiste el amor en esclavitud y violencia wow lo sentenció y esta es la fe de r kelly en estos momentos déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios y ahora vamos a hablar sobre johnny depp qué está pasando esta noticia grande que circuló mucho que johnny depp podría recibir o recibiría o tendría un acuerdo de 300 millones de dólares con disney para aparecer en una sexta piratas del caribe yo no reporté esta noticia porque desde que la vi dije esto no puede ser cierto por esto siempre digo en el ray estudios no tenemos que ser los primeros simplemente tenemos que ser verdaderos si alguien se equivoca o yo me equivoco lo diría pero este no es el caso la situación es que los representantes y voceros de johnny depp dijeron que estas informaciones son falsas que no son ciertas que no hay dicho acuerdo johnny depp no está en conversaciones para repetir su papel como el capitán jack sparrow en la franquicia de piratas del caribe dijo su portavoz a fox news digital la negación se produce inmediatamente después de un informe del sitio de chismes australiano pop topic que alega que depp de 59 años está cerrando un trato de 301 millones de dólares con disney para aparecer en la sexta película pirata el medio de comunicación atribuyó la información a un miembro de la industria a un miembro de la industria cuando le preguntaron a esta revista de chismes quien te dijo eso un miembro una fuente o fue amber eso es lenguaje amber totalmente esa falsedad y saben que disney está mostrando por el mundo imágenes de jack sparrow de johnny depp en piratas del caribe en su más reciente show en parís ahí estaba johnny depp como jack sparrow usado por disney muchas personas se quejaron dijeron disney no lo debe usar no debería después de lo que le hicieron y no tienen un trato juntos pero la situación es que disney si puede usar la imagen de jack sparrow porque ellos son los dueños de jack sparrow y de piratas del caribe y por ende tienen los contratos firmados y todos los acuerdos para usar la imagen de johnny depp como jack sparrow es la situación pero eso no es tan grande eso ni siquiera importa la situación es que johnny depp dijo que no trabajaría con ellos después de que ellos le dieron la espalda después de que amber publicara el opec el artículo en el washington post en el 2018 lo que sucede con johnny depp es que es una situación de honor para él los 300 millones caerían muy bien pero es de honor después de que ellos le dieron la espalda debería johnny de apestar en una sexta piratas del caribe yo la viera pero yo entiendo y respeto su dignidad y su honor una persona debe de tener dignidad y honor yo respeto eso y además él puede seguir haciendo dinero con otras películas este es el ray estudios si no lo hace los respeto pero si lo hace la viera déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios y ahora hablaremos sobre un tema muy lamentable que ocurrió en san antonio texas muy lamentable y muy importante primero se reportaron 46 inmigrantes muertos después se reportaron 50 inmigrantes muertos en un trail que estaba cerrado con un calor inmenso donde también habían niños esto fue muy lamentable y muchos murieron porque dentro de ese camión ni siquiera entra el aire bien y las temperaturas en texas pueden subir a los 125 grados fahrenheit que son 51 grados celsius o sea muy caliente y todas estas personas lamentablemente murieron y también el chofer el conductor estaba drogado con voy a borrar esta palabra pero la palabra es meta con de cristal algo muy malo y dejó todas esas personas ahí a morir y esto se ha convertido en un tema político porque el gobernador de texas greg abbott reaccionó y dijo lo siguiente todos acabamos de presenciar las tragedias que ocurren debido a las políticas fronterizas de biden oro dice que no debemos hacer nada para solucionarlo ayudaría e incitaría a la frontera abierta de biden la política fronteriza de bero biden es incorrecta para texas y estados unidos el gobernador de texas greg abbott culpa a joe biden directamente de esto y mencionó a bero o'rourke quien es él pues un político que está retando al gobernador de texas para él ser gobernador y todo esto se ha convertido en algo político bero o'rourke está a favor de la inmigración y dijo lo siguiente necesitamos una acción urgente desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas con vías amplias para la inmigración legal que reflejen nuestros valores y satisfagan las necesidades de nuestro país él quiere que las leyes de inmigración sean más flexibles para que más personas puedan tener un camino a la legalización cuando entran a los eeuu pero greg abbott el gobernador de texas quiere que hayan leyes más estrictas para la inmigración estás con el gobernador de texas greg abbott o estás con el retante o contrincante bero o'rourke sobre este tema pero como quiera es muy lamentable que murieron tantas personas tratando de entrar a los eeuu para mejorar su vida y esto pasa mucho hay personas que mueren cruzando el río grande el cual yo fui personalmente a verlo y es majestuoso y peligroso los locales me dicen que hay mucha corriente por debajo increíble todo esto y con estas noticias vamos a pasar a lo internacional la otan negro oficialmente invitó a suecia y a finlandia a unirse a ese bloque de la otan a pertenecer después de que el presidente de turquía quitara su objeción al principio cuando ellos querían pertenecer el presidente de turquía dijo que no que esto no puede pasar pero ahora él dice que si puede pasar pueden ser parte y la otan le hizo la invitación formal los líderes de la otan invitaron formalmente a finlandia y suecia a convertirse en miembros de la alianza militar el miércoles durante una cumbre en madrid hoy decidimos invitar a finlandia y suecia a convertirse en miembros de la otan y acordamos firmar protocolos de adjeción dijo la alianza en una declaración luego de las reuniones entre los líderes mundiales la adjeción de finlandia y suecia los hará más seguros la otan más fuerte y el área euroatlántica más segura qué significa todo esto que próximamente pueden pertenecer antes de la invasión de rusia hacia ucrania finlandia y suecia no les interesaba ser parte de la otan decían que no pero después de ver la destrucción que ha ocurrido en ucrania y las muertes ellos se han preocupado y quieren pertenecer a la otan han hecho encuestas en estos países donde la mayoría de sus ciudadanos dicen que quieren pertenecer a la otan el plan de putin era que la otan no se haga más grande y más fuerte pero lamentablemente con todo esto la otan será más grande y más fuerte porque estos grandes países ahora serán parte de la otan veremos el desenlace más adelante sobre todo esto y con todo esto pasaremos a los estados unidos las audiencias del 6 de enero siempre me acusan de que yo no lo reporto los de la nasa los del pentágono los del castillo mis aliens hasta quienes no les interesa esa parte dicen él sí lo ha mencionado es muy largo hicieron una audiencia de emergencia y esta mujer que se llama cassidy hutchinson testificó ella trabajaba en la casa blanca como parte del equipo de mark meadows el cual era el jefe del personal de la casa blanca en la administración de donald trump ella dijo de todo de donald trump número uno que él estaba discutiendo el 6 de enero ella dice que donald trump estaba muy molesto y que en un momento tiró hasta la comida y algo peor ella dice que él hizo el presidente dijo algo al efecto de que yo soy el presidente presidente llevó a la capital ahora y el gobierno respondió a los señores de que el gobierno respondió a los señores de que le vende el presidente le rígido hacia el frente de la vehículo para pegarse al ejecución del Ella dijo que Donald Trump tuvo una discusión con el servicio secreto y ojo con esta noticia. Hay varias partes. Lo que ella dice no es absoluto porque está siendo retado y por eso hay que ser muy cuidadoso con esta noticia. Ella dijo esto, pero hay que decir la contraparte. Ella dice que Donald Trump estaba súper furioso y que ni siquiera quería que pusieran detectores de metales para todos los protestantes. Ella dijo que Donald Trump decía que quitaran los detectores de metales porque las armas no eran para él y que Donald Trump quería marchar personalmente con ellos al Capitolio y que se lo prohibieron. Y que después él intentó tomar un vehículo y manejarlo él y que el servicio secreto le dijo Señor Trump, no puedes hacer esto. Y que él le dijo, yo soy el presidente, of course que yo lo puedo hacer. No señor, no puede. Y que hubo una discusión con Donald Trump y el servicio secreto. Una locura. Wow. Pero ¿qué pasa? Hay miembros del servicio secreto que dicen que esto no pasó. Entonces ella está mintiendo bajo juramento. Increíble. Si esto pasó de esta manera, el servicio secreto debe de testificar. Y si no los ponen a testificar, significa que el testimonio de ella quizás no es cierto. Queremos llegar al fondo de esto, pero falta más información. ¿A quién le creemos? ¿A quién le crees tú? Donald Trump dijo que eran noticias falsas. Así que veremos el desenlace de esto. Es una noticia en desarrollo. Mi gente del Rey Estudios, tenemos que ser, quiero ser 100% transparente con todos ustedes. Así que un placer estar aquí. Recuerda darle me gusta a este video. Se me está olvidando decir esto en todos los videos. Pero los de la NASA, los del Castillo, los del Pentágono y mis aliens siempre le dan me gusta al video. Los del Pentágono son los que me ven en este momento. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rey Estudios.